¿Para pelearse? No. ¿Para qué es la vida? Para escuchar a Dios y ver qué dice. Y entonces, de acuerdo con lo que diga, pues entonces vamos a tratar de hacer lo que Dios quiera. Que eso se trata, no se trata de pelear. Y entonces usted y yo vamos a descubrir qué dicen las Sagradas Escrituras sin pelearnos, ¿no? ¿Qué le parece? No, sí, pues empezamos a dialogar. Eso es bien importante. Y no importa que, aquí no se trata de que quién gana o quién pierde, no. Si el que me está hablando a mí, yo no le supo contestar, no hay problema. Hay que apuntar y después nos informamos a ver por qué yo no le supe contestar. Así me la pasé yo, en ese tiempo, muchos años. Sí, hacía muchos años, hace como unos 35 años o 40 años que los estudios de Cuba me decían, esto y esto, pero yo no podía responder nada. Porque no sabía. ¿Qué hacía yo? Guardaba todo lo que me decían y después yo investigaba. Vamos a ver si es cierto que es eso. Y entonces descubría que no. Ah, ok. Después me encontraba otra vez con ellos y me decían otra cosa. A ella ya se la podía contestar. Por esto no, ok. Vamos a estudiar. Entonces no se trata de que me gana o le gana, no. Se trata de estudiar. Y no quedarnos con dudas, sino aclarar todo, todo porque nosotros tenemos que estar bien seguros de lo que decimos. De eso se trata, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué usamos la cruz entonces nosotros. Y vamos a ver si efectivamente la cruz fue el arma con que mató Cristo. Vamos a ver. Vamos a empezar a ver la Biblia. 1 Corintios 1, 17, 23. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Apúntenle por ahí, por favor, para que ustedes sepan responder y sepan orientar a su familia. 1 Corintios 1, 17, 23. Y otro busque filipenses 3, 18, 19. A ver, ahí les va. 1 Corintios 1, 17, 23. Otro, por favor, agarre. ¿Quién va a agarrarle a 1 Corintios 17, 23? De todos modos, todos los demás lo vayan siguiendo, ¿eh? Ok. Ahora, Filipenses 3, 18, 19. ¿Quién lo agarra? Filipenses 3, 18, 19. 1 Corintios 1. 1 Corintios 1, 17, 23. 1 Corintios 1, 17, 23. ¿Y Filipenses qué? Y Filipenses 3, 18, 19. La otra es Filipenses 3, 18, 19. ¿Quién la va a tomar? Yo. Ok, la toma, visto. 1 Corintios 1, 17, 19. 1 Corintios 1, 17, 19, 19. 1 Corintios 1, 17, 19, 19, 19. Bueno, ok. Ahora va otro que agarre, Marcos 8, 34. Marcos 8, 34. A ver, ¿quién la va a tomar, Marcos 8, 34? Marcos 8, 34. Marcos 8, 34. Yo lo leo. Ok. Marcos 8, 34. Muy bien, ya está. ¿Sí? Ahora, vamos a ver. Alguien más que agarre, Gálatas 6, 14. A ver, ¿quién va a agarrar, Gálatas? ¿Todo? ¿Quién? Yo. Gálatas 6, 14. ¿Quién fue? Yo. Ok, chavo. Ya fue todo, ¿verdad? Gálatas, ¿qué? O alguien más fue Biblia. Gálatas, 14. Ah, Efesios 4, 14. ¿Yo? Sí. O yo, cuatro personas. Efesios 4, 14. ¿Todos apuntaron las citas bíblicas? Sí. Apúntenlas todos, ¿eh? Porque eso sirve. 14. Eso sirve. ¿Yo lo vamos a agarrar con el trayo, Efesios? Hasta ahí vamos a parar con Efesios 4, 14. Después les doy más. Vamos a comenzar. Entonces, ustedes dicen, ¿a qué hora? Si ya tienen todo, ya apuntaron todo. Que levanten la mano los que tienen la cita bíblica ya. Ya. ¿Ya? Al lado yo ando al salón todavía. Tranquilos, tranquilos. Ahí vamos. Señor Jesús, tú eres el maestro. Tú, instruyelo. Tú, ayúdanos a crecer tu palabra. No, no, todavía no. Yo les digo aquí a Dios por orden. No, no. ¿Alguna es técnica? No, no. No, no. No, no, no te lo digo. Apúntenlas todas, mi madre. ¿Ya las apuntó todas? Bueno. Árselo. Ahí va. Apúntenlas. Apúntenlas, eh. Ahorita van a apuntar nada más, eh. Ok. 1 Corintios 1, 17, 23. 17, 23. Correcto. Corintios. Sí. ¿No sería bueno que las apuntaran del pizarro? Sí, apuntaron. A ver, alguien que las apunte en el pizarro. Pero no tengo... No apunté en el pizarro. 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 Aquí hay. Sí, hay. 1 Corintios 1, 17, 23. 17, 23. Ahí está. Ok. Filipenses 3, 18, 19. 13. 3. 3. 18, 19. 18, 19. Ajá. Correcto. Ahí te va la otra. Gálatas 6, 14. Efesios 4, 14. ¿Y ahí nos quedamos a dar? La patrulla de Marcos. Ah, la patrulla de Marcos. Ajá. Marcos 8, 34. Son 5. Ok. Hasta ahí y ahorita les voy a dar más, ¿ok? Bueno. Vamos a comenzar entonces. ¿Pero a ver si ya las tienen todas? ¿Ya las tienen? Ah, pues ahí la justicia. Ok. Ahora vamos a poner mucha atención en las lecturas. Vamos a ver. Vamos a empezar. 1 Corintios 1, 17, 23. Ah, capítulo de Sombra 5. Ah, sí, sí. Ok. Ok. Adelante. Vamos a ver. Entonces, 1 Corintios 1, 17, 23. ¿Quién la tiene ahí? Que la lea, por favor. ¿Quién la tiene ahí? ¿Quién la tiene ahí? ¿Quién la tiene ahí? ¿Quién la tiene ahí? A ver, adelante. Despacito, eh, porque si no... Despacito. Espérate, déjame, dame la... Dale la... Vamos a ver ahorita por qué se usa la cruz. Si la cruz es malo usarse o no es malo usarse. Si la cruz es mala, no es mala. Todo eso es lo que vamos a ver. Ok. Dale. De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio, y no con discursos sofisticados. Sí. No sea que borremos la cruz del Mesías. Hasta ahí. No sea que qué. Que borremos la cruz del Mesías. No quiere borrar la cruz del Mesías. No quiere borrar la cruz de Cristo. Entonces, ¿es mala la cruz? No. Entonces, ¿por qué dicen que es malo usar la cruz? Porque son engañadores, engañan la gente. Por eso. Otra vez, lo mismo. Desde el principio. ¿Qué dice? De todas maneras, no me envió Cristo a bautizar, sino a proclamar el Evangelio. Ajá. Y no con discursos sofisticados. Sí. No sea que borremos la cruz del Mesías. No hay que borrar la cruz de Cristo. Ahí no dice que la cruz está maldita. Ahí no dice que no hay que usar la cruz. Ahí no dice que es eso, que la cruz mató a Cristo. No dice eso. Al contrario, no quiere que la... Que no se borre. Entonces, ¿quién es el que dice eso? El apóstol San Pablo. Es lo que está diciendo eso. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia. ¿Cuál iglesia? La única que había. No había otra. La iglesia católica. No había otra. Las iglesias que no son católicas nacieron en el año 1520. Con Martín Lutero. Ahí empezó todo. Entonces, no se está hablando de eso. Entonces, dice entonces que no borremos la cruz. ¿Qué más dice? Hasta el 23. Bien. Es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. Hasta ahí. Para los que se pierden es, ¿qué? Locura. Locura. O sea, entonces, los que no quieren la cruz se van a... Perder. Perder. No quieren la cruz. Entonces, ¿es mala la cruz? No, es mala. ¿Ok? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Por favor, mis ángelante. Viene cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. Sí. Pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Oigan bien. ¿La cruz es? Poder de Dios. Otra vez. ¿La cruz es? Poder de Dios. ¿La cruz es? Poder de Dios. Ahí está. Entonces, ¿podemos usar la cruz o no? Sí. ¿La cruz es? Poder de Dios. Ahí está. Y va a ser para los que se pierden, no la quieren la cruz que se van a perder. No quieren la cruz. ¿Qué más dice? O hasta ahí. No. Es el cordón. Ya lo dijo la escritura. Sí. Destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos. Ok. ¿Hace hasta el 23? ¿Ya fue todo o no? No. Ok. Sabios, entendidos, teóricos de este mundo, ¿cómo quedan puestos? Y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca. Dios la dejó como loca, pues el mundo con sabiduría no reconoció a Dios cuando ponían por obra su sabiduría. Entonces, a Dios le pareció bien salvada a los creyentes con esta locura que predicamos. Ahí está. ¿Con qué? ¿Salvó a la humanidad? ¿Con las locuras de? La locura. De la cruz. ¿Entonces es mala la cruz? No. ¿Y por qué dicen que es mala? Porque engañan a la gente. Filipenses 3, 18, 19. Porque muchos viven como enemigos de la cruz. A ver, otra vez, despacito, otra vez. Porque muchos. Hasta ahí. Muchos, muchos. Porque muchos. Fíjense bien. Muchos, muchos. Actualmente muchos viven así. Hay muchos, principalmente los de Dios de Jehová, pero también otros. Yo los he escuchado. Yo los he escuchado. Y dicen así. Fíjense cómo dicen. No deben hacer la señal de la cruz porque están llamando al diablo. Cuando ustedes hacen la señal de la cruz, están llamando al diablo. Fíjense bien lo que van a responder a ellos. Fíjense. A ver, obsérvenme bien. Voy a hacer la señal de la cruz. Por la señal de la santa cruz, de nuestros enemigos, líbrame, Señor, y los nuestros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, díganme usted. Estuvo diciendo, muerte ve, muerte ve, muerte ve. ¿Estuvo diciendo eso? No. Entonces, ¿por qué dicen eso? Que cuando uno se hace, se le gusta llamando a la muerte. ¿Por qué dicen? Porque lo dicen. Porque la gente les cree. Pero el que se baja puede decir eso. Que nada. Por eso hay que decirle a ver un tal a mí. Es, 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 es puro, puro engaño esto. Es puro engaño. Por eso es que hay que ponernos listos. Porque si no estamos listos, nos enredan por sus cosas. Nos enredan. No, 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 no hagas en la cruz porque está llamando a la muerte. Y yo digo, ah, caray. Si es que por mí me dio a Jesús. ¿Sí? Y la cruz. Algunos dicen, y la cruz está maldita. A ver, que digan en la Biblia, en qué parte de la Biblia dice que está maldita. No es cierto. Es más, apuente en eso. En ninguna parte de la Biblia dice que la cruz está maldita. Ahora, con la tecnología que hay, uno puede hacer muchas cosas. Miren, yo por ejemplo agarro la Biblia en PDF y pongo, maldita, maldita, a ver si es cierto que está maldita la cruz. No es cierto. Puro cuento. Pero si no está uno con el palado, si no tiene uno con los hijos, sí son cuento en la puerta. ¿Qué es lo que decir? ¿A qué parte de la Biblia dice eso? Entonces, cuando ustedes le digan eso, a ver, dígalo usted. ¿En qué momento estoy diciendo yo, ven muerte, ven muerte, ven muerte? Estoy hablando de Dios. Estoy mencionando al Padre, estoy mencionando al Hijo, estoy mencionando al Espíritu Santo. ¿Se fijan? ¿Vamos bien? Si algo no se entiende, por favor, digan. Feliciencias 3, 18, 19. Continuamos otra vez, despacito. ¿Por qué muchos? Hay muchos. ¿Qué dice? No, porque hay muchos. Porque hay muchos, ok. Hay muchos, adelante. Porque muchos viven. ¿Hasta ahí? Hay muchos que viven. Hay muchos que viven. Hay mucha gente. Hay mucha gente que vive. Ok, adelante. Como enemigos de la cruz. Ok. Hay mucha gente que vive como enemigos de la cruz. No me hable de la cruz. La maldita es la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es el árbol que mató a Cristo, ¿no? Lo cierto. Son enemigos de la cruz. Y así les enseñaron. No es que tengan. No es que ellos sean malos. Es que así les enseñaron. Sí. Por eso nosotros, los católicos, debemos ser luz para el mundo. Porque hay mucha gente enredada. Mira, yo conozco gente que, ay. Me da no sé qué. Trae en la mente todo enredado. Un reedijo que traen aquí. Que, 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 ya ve. Que, 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 y todo un montón de cosas. Y uno le quiere hablar y no, 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 no capta. No, no, no le hacemos caso. No quieren, no quieren tampoco. O sea, nosotros tenemos que ser luz para eso. Una persona sí se presta. No se presta. Una sí se presta para hablar. Otras no. Y, miren, el otro día estuve hablando con unos mormones. Llegaron a la casa. Y me dijeron, le traemos un anuncio para que vea usted lo que nosotros somos por el internet. Ah, qué bien. Oye, ¿y por qué no me hablas de la Biblia? No, es que ahorita, ahorita no. ¿Y que no me puede hablar? Sí, sí, claro que sí. Bueno, pues háblame y yo lo escucho. Ya. Sacaron una, una, una parte. No estaba preparado. Sacó un poquito, o sea, abrió la Biblia y me dijo, mire, aquí dice. Le dio una parte que dice ahí. Dice Jesús así, dice. No los dejaré huertos. Estaré con ustedes. Les enviaré el Espíritu Santo. Que permanecerá siempre con ustedes. Ya que terminó de lejos. Se fijan, dice. Por eso es que nosotros andamos predicando. Porque Dios se quedó con nosotros, nos dejó el Espíritu Santo. Por eso es que andamos predicando. Le dije, qué bien, le dije, qué bien. Ahora le voy a preguntar yo una cosa. Dice, ¿a quién le está diciendo Jesús eso? Acuérdense de eso, es muy importante cuando leo en la Biblia. ¿Quién es el que habla y a quién le habla? ¿Quién es el que está hablando? Es Jesús. ¿Y a quién le está hablando? A sus apóstoles. Muy bien, correcto. Muy bien, dice. Ahora, dígame otra cosa. Dígame usted, ¿qué es iglesia para usted? Entonces Dios me dijo, la iglesia somos todo. Somos todo la iglesia. Dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Claro que yo antes le dije, hay que hablar tranquilos, con calma. Dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Para mi iglesia es esto, miren. Para mi iglesia es Jesucristo, con los doce apóstoles, más la gente que le sigue. Para mi eso es iglesia. No sé si usted está de acuerdo con lo que yo le diga. ¿Está usted de acuerdo así como pienso yo? No, si se tiene razón. Estaba razonando bien. Tiene razón, si es cierto. Ok, ahora dígame usted. Entonces, ¿a qué iglesia le estaba hablando Jesús? ¿A la iglesia suya? ¿O a cuál le estaba hablando? Porque la iglesia suya tiene pocos años. Entonces, ¿a qué iglesia le estaba diciendo que eso es eso? Le estaba diciendo la única iglesia que había, que es la iglesia católica, no había otra. Y ahí es donde yo estoy, en esa iglesia. ¿Sí? Y entonces, ya no me dijo nada. Porque ellos saben bien, algunos, ¿no? Pero ellos saben bien que la iglesia católica comenzó desde el comienzo. Nada más que ellos dicen que después ya se portó mal y ya no es la misma, que no sé qué y con eso cuánto, ¿no? Pero ya no me dijo eso, porque si me dice yo, le doy otra parte de la Biblia. ¿Por qué que estás listos? Si me dice, ah, es que la iglesia se está perdida, ya no sirve, porque así dicen. Ah, ok. Entonces, lea ahí, este, Mateo 28, 20, ¿qué dice? Dijo Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¿Entonces Jesucristo mintió? No. Ah, entonces, no, no, eso no concuerda con lo que dice usted. ¿No es que hay tenido pecados? La iglesia está compuesta por pecadores, yo soy el primero. Así es. Bueno. Entonces, yo no quiero que está listo. Dale otra vez, ¿quinto? Para terminar la cita bíblica esa. Entonces, dice que hay muchos que viven como enemigos de... Filipenses 3, 18, 19. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Entonces, hay muchos que viven como enemigos de la cruz. ¿Qué más? Vamos a ver qué más dice ahí. No la pierdan, ¿eh? No la pierdan, para seguir profundizando. A ver, ¿qué dice? Viven como enemigos de la cruz de Cristo. Sí. Se los he dicho a menudo y ahora se los grito llorando. Ándale, hasta llorando se los dice. ¿Por qué no entienden? Que viven como enemigos. ¿Qué más? Es el 18. Es el 19. Ajá. La perdición los espera. Ahí está. ¿Qué les espera a los enemigos de la cruz de Cristo? La perdición. La perdición. Ok. ¿Quién lo dijo? Yo no lo dije. Lo dice la Biblia. Porque aquí se trata de mostrar con la Biblia. Bien. Nos pasamos ahora a Marcos 8.34. Espérenme, déjame buscarlo porque quiero también leer con el que le tocas. Sí, ahorita no sé quién le tocó Marcos 8.34. Pero no lo lean ahorita solo. Déjenme lo leo. Ah, ok, ok. Es que quiero buscarlo primero. Muy bien, muy bien. Pues Marcos 8.34. Marcos 8.34. Eso. ¿Qué va a decir Marcos? Sí. Marcos 8.34. Dice. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y le dijo. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Tome su cruz y me siga. Ahí está. Tome su cruz. No dijo Jesús. Entonces, miren, no les voy a hablar de la cruz porque ahí voy a morir y yo mejor no. Tome su cruz y síganlo. Ok. Hay que tomar la cruz y seguir a Cristo. Ok. ¿Alguien quiere decir algo aquí? Porque alguien... Pero, por ejemplo, cuando dice de la cruz, no se refiere a la cruz literalmente, ¿no? Eso es precisamente lo que quería que dijera. Se refiere a... Al sufrimiento que pasa a las personas, ok. Pero aún así, sí es cierto. Pero vamos a seguir haciendo las citas bíblicas. Todavía no terminamos. Porque aquí se trata de dar todo el montón de citas bíblicas que hay para convencernos, ¿no? Así es, efectivamente. Es lo que estaba pensando. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver la cita bíblica Galatas 6.14. A ver, ¿qué dice? En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús. El apóstol San Pablo se siente orgulloso de la cruz de Cristo. ¿Otra vez? En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús. Se siente orgulloso de la cruz de Cristo. Y los que no vienen de la cruz, no se sienten orgullosos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque les da miedo. Porque los han engañado. Dicen que no hay que usar la cruz. No hay que mencionarla. ¿Por qué? Porque es mala. Él no sé qué. ¿Ok? Aquí dice el apóstol San Pablo, dice que se siente orgulloso de la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que sucede? Miren. Fíjense una cosa. Todos nosotros pensamos. Toda la gente pensamos. Que toda la gente que habla de Dios, no engaña. No. Todos pensamos así. Ah, es que habla de Dios. Ah, entonces no me va a engañar. La Biblia no dice eso, ¿eh? Porque ya basamos lo que dice la Biblia. Ese es un pensamiento nuestro. De las personas. Pues no es el pensamiento de la Biblia. ¿Sí me encantan eso o no? Casi toda la gente dice, ah, me van a hablar de Dios. Ah, es algo bueno. No me van a engañar. Cuidado. Vamos a ver qué dice la Biblia, a ver si es cierto que vamos con ese pensamiento. Con ese modo de pensar. Vamos a ver Efesios 4.14. Porque fíjense, trata de ver lo que dice la Biblia. Efesios 4.14. Efesios 4.14. Vamos a ver qué dice. Un momento. Un momento. Un momento. 4.14. Efesios 4.14. 5. Entonces, no seremos ya niños. Se mueve el cuartero ya. No, más despacito. Más despacio. Vamos a salir. Entonces, no seremos ya niños. Hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, ya no seremos niños. Sí. ¿Qué está tratando ahí? Está tratando la posada de Pablo que hay que estudiar. Que hay que... Que hay que... No le pierdas ahí. No le pierdas ahí. No. Ahí es donde vas, eh. No le pierdas. Entonces, si ustedes leen un poquito para atrás, que no quiero leer porque no está. No vamos más. Trata. El apóstol San Pablo quiere que todos estemos bien instruidos en la fe. Bien instruidos en la palabra de Dios. ¿Ya? Ok. Otra vez. ¿Qué me dice? Entonces, no seremos ya niños. Ya cuando usted viene estudiado, ya no vamos a ser niños. ¿Qué más? A los que nos mueve cualquier olvida. A los que nos mueve cualquier viento de doctrina. A los que nos mueve cualquier viento de doctrina. Cualquier enseñanza. Viene un testigo de Jehová y dice, este es todo. Ay, sí, es cierto. Y ya pasamos para allá. Viene un mormón. El que venga primero. El que gane. Viene un pentecostal. Ok. Que me habla, me mueve. ¿Por qué? Porque soy como un niño. No soy bien instruido. Viene un testigo también. El que venga primero. El que lleve primero, va. Ya se lo llevó. ¿Por qué? Porque es niño. Y aquí se trata de tener, estar bien cimentado, que no nos mueva. ¿Otra vez? Por favor. Con esta, este, no se reúne a niños a los que nos mueve cualquier oleaje o viento de doctrina. Así, ¿qué más? O cualquier invento de personas astutas. Hasta ahí. O cualquier invento de personas astutas, listas, maestros en engaño, cosas que saben engañar. ¿Cómo le hacen para engañar? O sea, son maestros que engañan a la gente, ¿no? Este, y todas las personas pensamos así, ah, porque va a hablar de Dios, ah, entonces, no me va a engañar. No, no, no. La Biblia no es otra cosa. Ese es un pensamiento de nosotros. Nosotros vamos a bastar en la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. ¿Qué dice entonces? Otra vez del principio, por favor. Entonces, no seremos ya niños a los que mueven cualquier oleaje o viento de doctrina, o cualquier invento de personas astutas, expertas en engañar. Oigan, expertas, porque son expertas. ¿Qué más? En el arte de engañar. En el arte de engañar. Fíjense bien. Son expertas en el arte de engañar. ¿Ok? ¿Y qué decían? Están llamando al diablo cuando se están persinando. Son astutos. Tienen astucia en el arte de engañar. ¿Ok? Eh, no usen la cruz porque es el alma que mató a Cristo. Son astutas en el arte de engañar. ¿Ok? Porque la Biblia no dice eso. Entonces, no hay que pensar que porque hablan de Dios, no nos van a engañar. No, hay personas astutas que tienen el arte de engañar. ¿Quién lo dice? La Biblia. ¿Lo dice Serafín? No, la Biblia. Sí, claro. Claro, claro. Hace un momento dijo que no es que nos engañen. Es que así fue lo que enseñaba. Efectivamente, y él tiene mucha razón. Muchas palabras. Muchas personas. Eso es cierto. Que ellos a la vez nos están engañando, pero no, que a ellos. De hecho, hasta a la vida en Dios son bastante diferentes, ¿sabes? Sí, es cierto eso. Hablando de los asistidos de Jehová, ellos... Eso es muy cierto. Tiene mucha razón. Pero aquí estamos hablando de que hay personas astutas que tienen el arte de engañar. No estamos hablando de los que andan predicando en las calles. Estamos hablando de los que están arriba. Que tienen el arte de engañar. Por eso es que debemos ser comprensivos con los demás. Hay que dialogar con ellos sin pelear. Así es, pero conocemos, se sabe. Se sabe por experiencia que los que les siguen, descubren que están mal y les siguen porque hay intereses económicos. Porque se acomodan. Así es. ¿Por qué? Porque se saben bien lo que dice la Biblia, como estamos ahorita analizando nosotros, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, pues yo tengo la necesidad. O ya tengo una familia, no puedo hacer otra cosa más que seguir de pastor aquí, porque si no, ¿con qué mantengo mi familia? Sí. Con el Espíritu. Así es. Entonces, pero nosotros, volvemos a lo anterior, nosotros estamos bien preparados para ver cómo está todo y tener seguridad. ¿Dónde estamos y por qué estamos? ¿Ok? Y para no ser uno de los mismos que nos vamos, ¿verdad? Porque, yo digo, por mí, a mí me han invitado varias personas, pero... Ok, vamos a continuar, pasa por favor a... ¿O te vas a escribir una, por favor? O alguien más, está ocupado. A ver, escriban por favor ahí. Galatas 3.13. ¿Galatas? ¿Galatas qué, perdón? 3.13. Ok. ¿Galatas 3? ¿Quién la va a agarrar? Yo la agarro. Ok. ¿Galatas 3? Ahora, Juan 19, 19, 20. Apunten. Juan 19, 19, 20. ¿Ya? Yo. Ok, otra. Ok, otra. Mateo 27, 37. Pero, Juan, que participen en unos que no han participado, ¿eh? Mateo 17, 37. Sí, pero que más o menos se sepan leer bien. ¿Mateo qué? Mateo 27, 37. 27, 37. Recuerdo que este es capítulo y versículo. Sí, el primero casi siempre es el capítulo. A veces hay una carta o algo. Muy bien, porque a veces no lo entiendo. Juan 20, 25. ¿Quién la tomó? Ah, ¿ya? Ya. ¿Alguien la tomó? Dijo Juan 20. No, 19, 20 dijo. Juan 19, 19, 20. Esa es una. Otra. Juan 20, 25. Otra. Juan. El 19, 20. Sí. Y el otro es Juan. 20, 25. Ajá. Versículo 20. Versículo 25. Ahí está. Versículo 25. Ok. Juan, el 19, 20. Hay 20, no. Del 19 al... Sí. Acuérdate, está bien. Otra más. No sé si esta la vimos ya. O sea, ya la vimos. Vamos a ver otra. ¿Cuál maestro? El maestro de Jesús. El maestro de Jesús. No, ya se dice. Ok. Efesios 2, 14, 16. Efesios. 2, 14, 16. El capítulo 2, del 14. Al 16. ¿Quién la toma? Al 16. Yo. Ok. Mateo 24, 11. ¿Otra? Mateo 24, 11. Y la última. 4, 11. Versículo 11. Y la última. Ezequiel. ¿Quién la toma? Ezequiel 9, 4, 6. Ezequiel. Ezequiel, ¿qué? 9, 4, 6. Ahora bien. ¿Quién la mató? 4, 6. ¿Quién agarró la de Ezequiel? A ver, ¿quién dijo yo? De los que no han participado. Bueno. ¿Tú agarró la oficina? La verdad, la verdad. Ah, bueno. Ezequiel 9, 4, 6. ¿Vamos bien, verdad? Sí. ¿Se va entendiendo todo? Sí. Lo invito a ser Dios. Vamos a continuar entonces. Nos quedamos. Ahí está. El 14. ¿Has entendido mucho? Vamos a continuar con Gálatas 3, 13. Gálatas 3, 13. Así es. Ahí va. Ajá. Dice. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Ajá. Haciéndose el mismo maldición por nosotros. Así es. Pues dice la Escritura. Maldito todo lo que está colgado de un madero. Muy bien. Otra vez. Y lo vamos a detener. Aquí me dice. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Hasta ahí. Cristo. ¿Qué? Nos rescató. Nos rescató. O sea, nos salvó. Nos ha rescatado. Ajá. Adelante. Haciéndose el mismo maldición por nosotros. Sí. Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Es decir. Somos nuestro lugar. Él se hizo maldición por nosotros. ¿Tema? Pues dice la Escritura. Maldito todo el que está colgado de un madero. Ahora vamos a discernir la palabra. ¿Quién es maldito? Ahí. ¿La cruz o Jesucristo? Pues casi no lo queremos decir. Sí, muy feo. Bueno, sí, muy feo. Pero sí es. ¿La persona? No. Jesucristo. Es el que está maldito por nosotros. Por nosotros. Hizo maldición por nosotros. Entonces no es la cruz. ¿Por qué? Porque dicen algunos que la cruz está maldita. ¿No es cierto? El que fue maldito fue Cristo. Por nosotros. Nosotros éramos malditos. Él nos quita ahí. Y Él se pone. ¿Sí? Él se pone en lugar de nosotros. Para que nosotros recibamos toda la bendición y todos los regalos de Dios. Él se pone ahí y es muerto ahí en la cruz. Porque dice, maldito el que cuelga de un madero. Es decir, maldito el que es crucificado. Entonces, ¿por qué dicen los que no son católicos que la cruz está maldita? O que los han engañado. Por eso. ¿Ok? ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Entonces, cuando les digan a ustedes, la cruz está maldita. Ustedes los católicos, la cruz está maldita. A ver, díganme en qué parte le dice que está maldita. Ahora yo les voy a mostrar la parte donde dice claramente que la cruz no está maldita, sino que está maldita. Es Cristo y por usted y por mí. No es que Él esté maldito. No. Él se puso en lugar de nosotros. A recibir la maldición. De ese modo nos salvó a Jesús. Y por usted ya estaba predestinado por propia voluntad de ir. Venía a salvarnos Jesús. Venía a salvarnos. Entonces, Él se puso en lugar de nosotros. Vamos a ver la otra cita bíblica. Mateo 27, 37. Ahora vamos a entrar a otra parte de la Biblia que nos aclara una cosa. ¿Por qué? Porque miren, principalmente los testigos de Jehová, que son los que yo he hablado más con ellos, dicen así, que Jesucristo no murió en la cruz, sino que murió en un madero. Y como acaban de oír, que decía ahí que fue colgado, que ahí se agarra, para decir que no fue crucificado, sino que fue puesto en un madero. Y dibujan ellos, este, a Cristo, así. No sé si hayan visto la revista de los testigos de Jehová, pero así la ponen. Así con las manos, así. Y un cago aquí, así. Y le dicen a la gente, que así murió Cristo, y que la iglesia católica está mal porque predica otra cosa. En la Biblia de ellos, así dicen. No, aquí ahorita lo vimos. No, en la Biblia de ellos. También en la que vamos a leer. También. Y también en la católica dice así, que fue colgado en un madero. No, por eso, por eso es lo que estoy diciendo. Es lo que yo estoy diciendo. ¿Qué dice? Que fue colgado en un madero. Es lo que estoy diciendo. Eso es lo que dije, ¿sí? Pero también la Biblia de Católica también dice en una parte esa. O sea, pero dicen lo mismo. La cita bíblica que yo estoy usando, a propósito lo hago, lo uso donde diga lo mismo. Para que no digan, ah, es que está haciendo la Biblia de Católica. No, también en la Biblia de Católica. Bueno, entonces, de ahí se agarra para decir eso. Pero las otras citas bíblicas no están así. Esa que les acabo de leer, sí, que las otras no. Y está en la de ellos también. Bueno, ahora bien, este, entonces, vamos a ver, vamos a analizar todas esas cosas ahorita. Si así fue o no fue. Porque ni se trata de ver qué dice la Biblia. No se trata de ver qué digo yo, qué dicen los que digo yo. Ah, no, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora, vamos a ver dónde estoy, dónde estoy. ¿La vamos a leer por orden o Santiago? Es Mateo 27. Ok, Mateo 27, 37. Sí, por orden, como iba. A ver, ¿qué dice ahí? Mateo 27, 37. A ver, ¿quién la agarró? Nadie. A ver, adelante. Dice, sobre su cabeza pusieron. Oigan bien, otra vez, hasta ahí. Sobre su cabeza pusieron. Hasta ahí. Sobre su cabeza pusieron. Está hablando de Cristo cuando fue crucificado. Dice que sobre su, ¿qué? Cabeza. Si fuera, si lo hubieran colgado aquí así, diría sobre sus manos. Ajá, así. ¿Otra vez, qué dice? Sobre su cabeza pusieron. Ahí está, sobre su cabeza, aquí así, aquí. ¿Va adelante qué? Por escrito, la causa de su condena. Ajá. Este es Jesús, el rey de los judíos. Ahí está. Entonces, arriba de su cabeza. Entonces, no fue arriba de sus manos. Bueno, si fuera a estar así, lo habían puesto un letrero arriba, paz, grandote. Eso, ¿no? No. Ahí dice que arriba de su cabeza. Eso es, pues, este. Vuelvo a repetir. Porque es bien importante esto. Hay que pedirle a Dios que nos dé paciencia para platicar con los protestantes, ¿no? Ya una vez estudiado bien, hay que tener paciencia. Volvemos a repetir, no es para pelear. Es para ver qué dice Dios y entendernos, entendernos. Y si perdemos, no hay problema, no se trata de perder o ganar. Se trata de ver qué dice la Biblia. Punto. Ya. Bueno. Ok. Ahora vamos a ver Juan 20, 25. ¿Qué dice? ¿Quién la tiene? ¿Esta es la que decidieron? ¿La quitan? No. La que tenía Mateo 26, 27, 27. Juan 20, 25, ¿qué dice? Juan 20, 25. Ajá. Dice. No sé a quién le tocó. Nosotros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Ajá. Pero él contestó, hasta que no vea la marca de los clavos de sus manos. Hasta no vea qué? La marca de los clavos de sus manos. ¿Está hablando en singular o en plural? Hasta que no vea en plural. En plural. En plural. Ahí está diciendo, hasta que no vea los clavos de sus manos. Ahí está. Entonces, diría, hasta que no vea el clavo de sus manos. Si fuera así, un clavo nada más diría, hasta que no vea el clavo de sus manos. Están diciendo ahí en plural, hasta que no vea los clavos de sus manos. Entonces, ¿qué quiere decir qué? Pues los dos manos. Fue extendido. Nada de que, nomás así, no, no, no. Ahí lo dice la Biblia, ¿no? Ahora, si ellos dicen otra cosa, se les respeta. Pero una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa es lo que dicen ellos. Sí, porque no se trata tampoco, pues, de pelear, ¿no? Si no dicen, no, mire, aquí dice esto. Pero si ustedes siguen creyendo eso, por respetar, no. Porque no se trata de pelear. Ok. Vamos a continuar. ¿Qué otra noticia bíblica les di? Efesios 2, 14, 16. ¿Qué le dice Efesios 2, 14, 16? Dice, Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación. El odio y los pueblos a ellos un odio. En su propia carne, destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él, creando los dos, un solo hombre nuevo. Destruyó el odio en la cruz. Ándale, destruyó el odio en la cruz. Entonces, la cruz es un símbolo de unidad, un símbolo de amor de Dios, por medio de la cruz. ¿Se entiende o no? Sí. Ok. Ahora vamos a ver Mateo 24, 11. Volvemos a lo mismo, volvemos a lo anterior. Pensamos que toda la gente que habla de Dios, es bueno porque habla de Dios. No pensamos que nos van a enredar, no pensamos que nos van a engañar, no pensamos eso, ¿no? Eso no lo pensamos, pero sí nos pueden engañar. ¿Quién dijo Jesús? Yo no lo dije. Vamos a ver qué dice Jesús. Mateo 24, 11. Pero Leo, dice, surgirán muchos falsos, profetas. Hasta ahí. Surgirán muchos falsos, porque dice muchos, ¿eh? O pocos. Muchos. ¿Cuántas similas sabían? 50 mil. Sí. Un montón. Y todos tienen identidad diferente. Todos. ¿Ok? Entonces, dice ahí que surgirán muchos, muchos falsos profetas. ¿Qué es un profeta el que habla de Dios? Ese es un profeta el que habla de Dios. No, profeta no se refiere nada más al que predice cosas. No, no. Es el que habla de Dios. ¿Que puede predicar cosas? Pues sí. Pero no solamente eso, sino el que habla de Dios. Tú eres un profeta. Porque cuando nos bautizan, nos dicen, tú eres profeta, sacerdote y rey. O sea que tú y yo estamos llamados a hacer, hablar de Dios a los demás. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, pues, hay otra vez. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Verdad? Muchos. ¿Se fijan? Muchos van a ser engañados. ¿Ok? Un montón de gente. ¿Quién lo dijo? ¿Serafí? No. Jesús. El maestro es el que dice. Yo nada más estoy dando citas bíblicas para ver lo que dice el maestro. Ahora, por último, vamos a ver la cita bíblica Ezequiel 9, 4, 6. ¿Ves qué bonita cita bíblica? Muy bonita. Muy bonita para mí y para ustedes, los que creen en la cruz, pero para los que no creen en la cruz, 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 para los que no creen en la cruz. ¿Ah, faltó una de 19? ¿Faltó una? ¿Cuál? Sí, la de 19, 20. Ok, la de 19, 20. A ver, a ver, leanla, por favor. Sí, ahí me tocó. Adelante. ¿Qué dice? ¿Qué dice? La mujer. 19, 19, 20. ¿Qué dice? Según los judíos, leyeron este letrero. Ajá. En el lugar donde Jesús fue crucificado, estaba muy cerca de la ciudad. Ajá. Además, estaba escrito en hebreo, latín y griego. Correcto, muy bien. Entonces, fíjense bien, que el letrero que pusieron estaba grande. No estaba pequeño, porque lo leían de lejos, se veía. Ese es el rey de los judíos, estaba grandote. Entonces, no se puede pensar que estorbarían las manos ahí, no sé, aquí arriba, ¿no? Lo pusieron, estaba así, pusieron arriba de su cabeza el letrero grandote, ¿ok? Bueno, vamos a ver, continuamos con... Ezequiel. Vamos a ver, Ezequiel, ¿qué dice Ezequiel? ¿Van qué bonita es esa parte de la Biblia? Para nosotros los que creemos en la cruz. Y le dice, recorre Jerusalén, marca con una cruz. Oigan bien, marca con una cruz. Adelante. En la frente. En la frente. ¿Qué hacemos con nosotros cuando nos presionamos? En la frente. ¿Qué más? A los hombres que te lamentan y te quimen por todas esas prácticas que están mal. Sí, márcalos, aquellos que están gimiendo porque esa gente se está portando mal, la gente no, ya no va con Dios, se está portando mal. Márcalos a ellos que gimen, que se ponen tristes y que hablan que hay que obedecer a Dios, que hay que seguir el camino de Dios. Ah, eso es márcalos. ¿Qué más? Que se realizan en esta ciudad. Ajá. Luego, dice a los otros de manera que yo lo entiendo. Sí. Recorra la ciudad detrás de él y maten. Oigan, ¿qué dice? Recorra la ciudad detrás de él y maten. Adelante, ¿qué más? No perdonen a nadie. Ajá. Que su ojo no tenga piedad. ¿Qué más? Viejos, jóvenes, muchachas, niños y mujeres. ¿Qué más? Mátenlos hasta acabar con ellos. Adelante. ¿Qué más? Pero no tocarán. Oigan, no van a tocar. ¿A quién? Pero no tocarán a los que tienen la cruz. Ándele, no van a matar a los que tienen la cruz. Así que la cruz es una protección contra el mal. Bien. Por eso la iglesia católica usa la cruz. Es una protección. Y por las demás citas bíblicas que vimos ya. Entonces, ¿dónde está eso que es malo usar la cruz? Es invento de personas que engañan a la gente. Fíjense lo que dice ahí. Claro que uno no le desea a nadie eso, ¿no? Pero la Biblia dice unas cosas bien firmes, bien puestas. Y que nosotros los católicos debemos saberla. Para no dejarnos engañar. Y también para decirles a nuestros parientes, a nuestros sobrinos, a que se presten para hablarles de Dios. De eso se trata. Y por último vamos a ver la cita bíblica. Efesios 4.1 en delante. Ya por último. Ah, pero no está funcionando. No, esa no la aplicaron, ¿no? Esa me llegó ahorita. Efesios 4.1 en delante. Yo, el prisionero de Cristo, es exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Ok, ahora lo que dice. Otra vez. Yo, el prisionero de Cristo, es exhorto pues para que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Ok. Dice la voz San Pablo, es el que habla ahí, le está hablando a la iglesia, le está hablando a la iglesia, le está diciendo que se muestren dignos de la vocación que él le está dando. Ok. ¿Qué más dice? Y dice, sean humildes y amables. ¿Sabe qué es? Hay que ser humildes, amables, comprensivos. ¿Qué más? Sopórtense unos a los otros. Eso. Sopórtense unos a los otros. Por eso hay que soportarnos a todos los creyentes, a todos los que tenemos en Cristo. Hay que soportarnos. No hay que pelearnos con nadie. Hay que soportarnos. Crean como crean, hay que soportarnos. Ok. ¿Y qué más? Bueno, manténganse entre ustedes plazos de paz y permanezcan unidos en el mismo Espíritu. Hasta ahí. Permanezcan unidos en el mismo Espíritu. ¿Y saben qué dicen los que no son católicos? Mira, ya ve, todos estamos, podemos estar en cualquier iglesia. Mira, ¿por qué? Hay que estar unidos en el Espíritu. Pero no terminamos todavía, no le cierres. Que no le cierres. Ve, estamos unidos en el Espíritu, no hay problema, podemos estar en cualquier iglesia. Porque estamos unidos en el... Vamos a ver qué más dice ahí. Porque no es nada más de eso. Hay que continuar. Porque si no, le dé uno más delante y se quedó y... Ah, ese es cierto. Tienen... No, vamos a ver qué dice. Un solo cuerpo y... Hasta ahí. Un solo... Cuerpo. Ah, entonces no son varios cuerpos. Es decir, porque a la iglesia se le dice el cuerpo de Cristo. Entonces, un solo cuerpo. O sea, ok, un solo Espíritu, pero después dice, un solo... Cuerpo. Es decir, la unidad. ¿Qué más dice? Un solo Espíritu. ¿Qué más? Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma creencia. Adelante. Un solo Señor y una sola fe. Un solo Señor y una sola. No mucha fe. Una sola fe. ¿Lo ve? Ve. No hay Santísima Trinidad. Esa es otra fe. Hay otro evangelio. Los mormones tienen otro evangelio. Esa es otra fe. ¿Se fijan? Sí. Otros dicen. Ah, no hay que confusarse con un hombre pecador. Esa es otra fe. No hay que confusar a los niños. Es otra fe. No. Una sola fe. ¿Y a quién le dijo? A la iglesia. ¿Cuál iglesia? A la iglesia es la única fe. Entonces hay que mantenernos unidos. ¿Qué más dicen? Un solo bautismo. Un cabrón. Ándale. ¿Y un solo bautismo? No. Este. Viene un. Va. Se va un católico para allá con los tíos. Va. Oiga. Ya me bautizaron. Ese no sirve. El de nosotros sí. El testigo de va se pasa con los mormones. No. Ese no sirve. ¿A quién de nosotros sí de qué vale? No. Allá bautizan nomás un chorro de agua. No. Aquí hay que meter una pila grande. No. En el mar. O sea. Es un montón de fe. ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Un solo bautismo. Un solo Señor. Un solo cuerpo. Una sola fe. Vean eso. ¿Qué importante es eso? Es bien importante todo eso para nosotros. Eso es lo que nosotros debemos estar listos para dar razón de nuestra fe. Para ver cómo es que pensamos. Cómo es la iglesia de nosotros. Sí. Y la otra. La otra cosa también es esto. Recuerden esto, ¿no? Que nosotros somos dudos para los demás. Yo me he encontrado personas que andan en las drogas, ¿no? Y que les comienzo a hablar de Dios. ¿Saben qué me dicen? Me dicen una revoltura de cosas. No, no es Santísima Trinidad. No, no hay que confusarse con un hombre pecador. O sea. Los que andan en las drogas. O sea. O sea, como quien dice. Se cerraron. ¿Por qué? Porque vienen otras personas y les echan ideas raras. Esa es su cabeza. Esa es esa. ¿No? Entonces ya va. Bueno. Quieren hablar de Dios. Y no. Te ponen cercas ahí. ¿No? Claro. Que algunos se abren. Qué bueno. No todos son así. Yo conozco mucha gente que se abre. Le empiezan a explicar. Dicen. Ah, eso es cierto. Ok. Le empiezan a decir. Pero unos no. Tienen sembradas esas cosas. Entonces. Uno. Uno tiene que saber todo esto para hablar a las personas. ¿Sí? Entonces. No sé si tengan alguna duda todavía sobre este tema. Ya. Ahora. La. 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 El arma que mató Jesús es la cruz, que por eso no debemos usarla, no. La cruz es el arma, la cruz es el arma con que Cristo venció al diablo. Eso sí está correcto. Eso sí está bien. La cruz es el arma que usó Jesús para matar al diablo. Para vencerlo. ¿Eso quiere asumir me cae con su cruz? Sí, eso ya lo leímos, César. Ya lo leímos, César. Así es. Bueno, entonces aquí terminamos con esta clase y o la tarea o el trabajo, o como ustedes quieran decir, es que estudienla bien, estudienla bien y traten de ser apóstoles. Es decir, aparte de ser discípulos, de Jesús hay que ser apóstoles. ¿Qué es eso? Apóstoles tienen que ser enviados. Es decir, hay que hablarle a los demás. Yo fui ahora con el hermano Vázquez, con el hermano Vázquez, y ¿sabes qué? Ya van tres veces que voy y me das para atrás. Bueno, le digo, mira, 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 yo te invito mejor a las seis y media, a las seis y media aquí a la Calabacha. No, pero yo no… Le digo que sí. Pero ya no vayas con él, porque si él no quiere, pues no. No, ya no voy a ir. Bueno, pues no te preocupes. No, voy a ir mal. No, pues no está bien, está bien. No está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. No, no está bien. Sí, está bien, está bien.